Indignados por la falta de pago, un grupo de trabajadores del SEGAD suspendió sus labores y realizaron un plantón en los exteriores de su local institucional para exigir la asignación de su remuneración del mes de noviembre. Luego de algunos minutos, una comitiva encabezada por Charles Paredes, secretario del Sindicato de Trabajadores del SEGAD, se reunió con los funcionarios, quienes informaron que los sueldos podrían estar depositándose este miércoles. ¿El día de hoy? No depende de la municipalidad. Ellos su presupuesto le aprueba el mes. El dinero está en su cuenta. Si se retrasa es problema de quién comanda el SEGAD. ¿Tiene que responder el Cienzo Larcón? Cada uno responde, para eso crearon las obras de pie. Al ser consultado por esta situación, el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, sostuvo que la responsabilidad es del gerente del SEGAD. La autoridad Edil, prefirió la confrontación y sostuvo que muchos trabajadores del SEGAD no cumplen con sus labores. Increíble. 950 trabajadores tiene el SEGAD. ¿A cuánto me dice el pueblo que lo ven trabajado? Los colaboradores del SEGAD cuestionaron que los retrasos en el pago de sus haberes es una constante en los dos últimos años de la gestión de Elidio Espinosa. El Ejército Espinosa.